ecuación racional x cuartos más 8x igual a 3 venga aquí tiene que ser igual x para que esta ecuación quede satisfecha vamos a por ello lo primero de todo x no puede ser igual a 0 porque si x pues igual a 0 esta fracción sería 8 dividido entre 0 esto no tiene sentido chicos bueno venga voy a proceder esto se puede resolver de varias formas yo voy a multiplicar ambos miembros por una cantidad inteligente cuál juan cuál y por qué por qué primero te digo cuál la cantidad inteligente es x por 4 o 4 veces x si yo multiplico ambos miembros por 4x te voy a explicar qué ocurre ocurre algo buenísimo que lo vas a ver ahora mismo bueno acabo de multiplicar 4x aquí 4x allá lo que haga en un miembro lo hago en otro miembro propiedad de igualdad 4x multiplicado dentro del paréntesis pues 4x por x dividido entre 4 más 4x por 8x igual a 12x aquí viene lo bueno y el por qué he multiplicado ambos miembros por 4x por 4x por 4x pues porque los denominadores se van todos a tomar vientos mira este 4 con este 4 hasta la vista esta x con esta x hasta la vista ya no hay denominadores y que nos queda pues nos queda x cuadrado x cuadrado más 4 por 8x 32 32 igual a 12x una ecuación de segundo grado monísima espera espera un segundo la ecuación de segundo grado me interesa escribirla de esta forma para ello voy a restar esta cantidad en ambos miembros resto 12x por aquí resto 12x por allá nuevamente lo que hago en un miembro lo hago en otro miembro propiedad de igualdad mira pispas con as que me queda pues me queda me queda x cuadrado menos 12x verdad x cuadrado menos 12x más 32 igual a cero más 32 igual a cero tómalo 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 ecuación de segundo grado muchas formas para resolver esta ecuación de segundo grado que te importa ya que esto me recuerda muchísimo a esto otro te importa que yo me centré en este miembro y lo intenté escribir de esta forma porque esto es igual a esto y da muchísimo juego expresar trinomios de esta manera siempre que se pueda y si no se puede tal vez se va a aparecer mirad 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 yo quiero que algo que haya aquí se pueda escribir de esta manera x cuadrado menos dos veces x por este 12 es lo mismo que 2 por 6 mira x cuadrado menos dos veces x por 6 y tengo aquí más 32 igual a cero que lástima que este 32 que lástima que este 32 no fuera no fuera 6 al cuadrado es decir me encantaría tener aquí esto porque si yo tuviera esto entonces esto que hay aquí tendría esta forma y yo podría escribir esto así de forma factorizada pero no estamos en el mundo real claro cuando digo real no me refiero a números reales números imaginarios no no estamos en el mundo real en donde la gente sufre en donde la gente se queda calva etcétera 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 pues lo de todos los días la tristeza de todos los días pero tranquilidad tranquilidad mirad 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 yo tenía aquí yo tenía aquí 32 32 que me gustaría tener un 6 al cuadrado pues lo pongo lo pongo pero claro me lo me lo he sacado de la manga y si me lo saco de una manga me lo tengo que meter en la otra porque si no esto ya no es lo mismo que esto venga chicos espera que hago un poco despacio aquí 32 igual a cero esto me lo he inventado pues pues ahora me lo desinvento veis aquí realmente tengo un cero esto es cero pero pero la verdad es que esto es un trinomio que se puede escribir así mira esto se puede escribir así x menos 6 al cuadrado esto que hay aquí es x menos 6 al cuadrado y esto que hay aquí y esto que hay aquí es menos 36 más 32 igual a cero fijaos esto es lo mismo que esto pero está escrito de una forma muy conveniente x menos 6 al cuadrado ya ya tengo la ecuación resuelta x menos 6 al cuadrado menos menos 4 igual a cero fijaos eh fijaos yo había traído a este teatrillo esta cosa importantísima que todo el mundo debe de saber eh había traído esto y ahora voy a traer otra cosa que hay que saber sí o sí si tú no te sabes esto pero dónde vas dónde vas y de la misma forma si tú no te sabes esto dónde vas dónde vas pues bien eh esto lo hemos visto ahora vemos esto mirad esto se puede escribir así y esto tiene esta forma así que como esto se puede escribir así esto se puede escribir pues de esta manera a cuadrado menos b cuadrado pues a más b por a menos b es decir a más b por a menos b y esto igual a cero que ya lo tengo mira yo aquí ya sé cuáles son las soluciones eh claro la práctica la práctica la práctica hace que puedas visualizar las soluciones a mitad de ejercicio pero tú no tienes por qué saber esto eh así que yo llevo hasta el final tengo aquí x menos 4 por x menos 8 esto igual a cero cero patateo producto nulo a por b igual a cero un producto nulo como éste se verifica si a es igual a cero o o digo o o así en plan payasif para diferenciarlo de i estoy diciendo o vale o eh decía que esto se verifica si a es igual a cero o nuevamente si b es igual a cero así que esto se verifica si x menos 4 es igual a cero o si x menos 8 es igual a cero ecuación de primer grado ecuación de primer grado una solución es eh ¿qué valor de x hace que x menos 4 sea igual a cero? cuatro eso es una solución es esta tómala tómala eh habíamos puesto esta restricción x no puede ser cero pero esto no nos da cero eh ni vamos ni aunque lo queramos una solución es esto y la otra solución es eh un valor de x que haga que que esto que esto se igual a cero ocho eso es aquí está la otra solución tómala tómala os parece bien que hagamos la prueba nos ponemos chulillos hacemos la prueba venga a hacer la prueba eh si si x es igual a cuatro eh mira lo que pasa cuatro dividido entre cuatro más ocho dividido entre cuatro esto tiene que ser igual a tres es decir tenemos uno más dos igual a tres esto es verdad es verdad solución hemos hecho la prueba vamos a ver que pasa si x es igual a ocho eh pues si x es igual a ocho tengo ocho cuartos más ocho dividido entre ocho y esto tiene que ser igual a tres fíjate esto es dos esto es uno eh dos más uno igual a tres esto es verdad esto es verdad siiii es verdad lo hemos clavado lo hemos clavado precioso verdad que subidón que subidón venga borro borro has tomado nota verdad borro y te voy a dejar una tarea similar una ecuación una ecuación racional esto es aparecen fracciones y en el denominador están nuestras incógnitas o nuestra incógnita mira tres dividido entre x más dos dividido entre x más cinco igual a uno a cincuno me haces el favor de decirme a quien tiene que ser igual x para que este esta este signo igual se verifique por supuesto x unas fiestas que te doy x no puede ser cero x no puede ser menos cinco porque entonces si x es igual a cero esta fracción no tendría sentido tres dividido entre cero que es esto y x no puede ser menos cinco porque tendría dos dividido entre cero que es esto bueno dime a quien tiene que ser igual x tengo mira lo que te digo tengo una lista de reproducción de ecuaciones racionales que es una auténtica locura cientos y cientos y cientos de ecuaciones racionales todos los tipos todos los sabores fáciles medianas mega difíciles bueno todos los métodos incluido el método esto es igual a esto que casi nadie conoce bueno lo que quería decirte es que si quieres estudiar si quieres ver más ecuaciones racionales te dejo un link a mi lista de reproducción de ecuaciones racionales en la descripción de este vídeo que estás viendo ahora mismo y lo último quiero comentarios debajo del vídeo en la zona de comentarios comentarios por favor comentarios comentarios te lo pido te lo pido nos vemos pronto nos vemos pronto deja comentario para lo que sea no 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 no